Simplemente agua, pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de Terol. En las palmas de Gran Canaria la nubosidad protagonizó la tarde. Cielos cubiertos por nubes bajas y sensación de bochorno. Las temperaturas de la capital rondaron los 25 grados. Por otro lado, el viento soplaba del nordeste moderado y el mar estaba muy tranquilo. Mañana se espera algo de lluvia en el norte de esta isla. Al contrario, en Tazacorte los cielos estuvieron despejados esta tarde. En el oeste de la isla el viento apenas se notaba. Soplaba del nordeste moderado con intervalos flojos. Además, el oleaje estaba bastante tranquilo. Las olas no superaron el metro de altura. Por otro lado, también destacó el calor. Las temperaturas rondaron los 26 grados. Y este martes apenas habrá cambio en cuanto a las temperaturas. Las máximas no superarán los 30 grados. Atención porque destacará el viento. Soplará con intervalos fuertes y dejará rachas muy fuertes en la tarde de este martes. Estas podrán alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora en zonas de costas e interiores expuestos al alicio. Y la nubosidad también protagonizará la jornada. Lloverá de forma débil y ocasional en las islas de mayor relieve. Por la tarde, las precipitaciones podrán ser moderadas en el nordeste de Hierro, La Palma y Tenerife. Para el miércoles se prevé una situación muy similar. Vemos ahora la previsión para mañana isla por isla. Cielos nubosos en la isla de Hierro. Alta probabilidad de lluvias débiles en el nordeste más frecuentes a primeras y últimas horas. Por la tarde, en zonas altas del oeste, las rachas máximas podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora. En La Palma, a partir de mediodía, las rachas más fuertes superarán de forma local los 80 en el noroeste y sureste. Abundante nubosidad baja en la cara norte y este, dejando precipitaciones débiles y ocasionales. Estas podrán ser moderadas por la tarde. Intervalos nubosos en cumbres, sur y oeste con amplios claros por la mañana. Cielos cubiertos en la mitad norte de La Gomera. Aquí podrá llover por la tarde de forma débil y dispersa. En el resto de las zonas, intervalos de nubes bajas. Rachas muy fuertes en cumbres y en el este. En Tenerife, las rachas podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en el oeste y costa sureste. En la vertiente norte, veremos cielos cubiertos por nubes bajas. Esta nubosidad dejará precipitaciones débiles y ocasionales en el nordeste, sobre todo a partir de mediodía. Por la tarde, podrán ser incluso moderadas. Poco nuboso despejado en el resto de las zonas. Cielos cubiertos en el norte y nordeste de Gran Canaria. Se esperan lluvias débiles de forma ocasional, más probables a partir de las horas centrales. En la mitad sur destacará el sol. En el sureste y extremo oeste, las rachas serán muy fuertes por la tarde. Se alcanzarán los 80 kilómetros por hora de forma local. Rachas muy fuertes por la tarde en el oeste y sur de Fuerteventura. Veremos cielos nubosos por la mañana, que tenderán a despejarse en la segunda mitad. En la península de Jandía, habrá nubes bajas todo el día. Cielos nubosos en Lanzarote y La Graciosa, con grandes claros a partir de mediodía. En interiores del sur de la isla Conejera, las rachas del nordeste podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. En La Graciosa podrán superar los 50. Y en el mar habrá marejada a Fuerte Marejada en costas del norte y las expuestas al alicio. Mar combinada con olas superiores al metro y medio de altura. La situación más tranquila será en las costas del suroeste, donde el oleaje no superará el metro. Y despedimos este espacio con imágenes de las islas. En la primera se aprecia el amanecer desde el Parque Natural del Teide, cielos despejados en las cumbres de Tenerife. Y terminamos con esta del noroeste de la isla de Gran Canaria. En Agaete esta mañana los cielos estuvieron despejados. Que pasen una feliz noche. simplemente agua, pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de Terol.